¡Hola a todos! Y aquí estamos de nuevo con Camellia. Bueno, en esta parte ya terminaremos el juego, porque como dije era un juego cortito. Entonces, pues no sé cuánto durará la parte, pero por lo que he mirado más o menos a lo mejor es entre media hora y cuarenta minutos, algo así. Cuarenta y pico, como mucho. Entonces, bueno, en la parte anterior vimos un poco sobre Camellia, que es el robot que no tiene sentimientos y demás y está buscando la felicidad. Y nada, al principio estuvimos hablando con animales y demás, y al final encontramos al chico este, Brook, que tampoco sabe cómo es la felicidad y estaban buscándola juntos, ahí como buenos amigos. Así que vamos a darle a continuar y a ver a dónde vamos. Así que acabábamos de entrar en este mapa, y no sé realmente qué tenemos que hacer. A ver, supongo que tendremos que buscar algún animal o nos saldrá por aquí una escena o algo. Se ha ido. No vayas de nosotros. ¡Espera! Se ha ido. ¿Crees que tenía miedo? Supongo. ¿Doy miedo? Creo que puedes darlo, pero tienes una extraña mirada en tu cara ahora mismo. ¿Cómo te sientes? Decepcionado. Quería acariciar al ciervo. ¿Cómo se siente eso? No bien. Ah, ya veo. ¿Deberíamos seguir? Supongo. Realmente podrías dar mejores explicaciones, Brook. Pues decepcionado. Algo que querías hacer, ¿no? O algo que esperabas, pero que al final no se ha cumplido. Algo así, ¿no? Podría describirse. Y mira que yo soy mala describiendo cosas. Un gatito. ¡Es Brunilda! Lía, mira. Es un gatito. ¿Por qué no estará caminando? No estoy segura. ¿Estará herido? Solo está sentado ahí. Vamos, gatito. Huye antes de que algún animal malo te pille. Vamos. No quieres hacerte daño, ¿verdad? Gatito. No creo que se vaya a ir. Vamos, Brook. Sigamos. Pero, pero, pero... Ah, mejor me dice lo mismo. Vale. Yo creía que iba a decir lo típico, ¿no? Está herido o algo de eso. No sé. Lía, espera. ¿Ah? ¿Qué pasa? Quiero ir a ver al gatito otra vez. Y asegurarme de que está bien. Ah, vale. Ah, claro. Vale, otra vez con el gatito. ¿Pero qué coño? ¿El gato? Dios mío, esto de golpe se ha vuelto con mal rollo. ¿Gatito? Lía, el gatito no está. ¿A dónde crees que fue? No sé, pero mira. Huesos. El gato estaba muerto en realidad. Era un fantasma. Como de un esqueleto. Pero no pueden ser del gatito, ¿cierto? No quiero estar aquí más. Vamos, como ahora de golpe el juego tomé un giro tétrico, me voy a quedar como que... Vale. Dios mío, qué mal rollo lo de los huesos. No, en serio, me he quedado un poco en plan de descolocada. ¿Crees que el gatito está feliz ahora? Eso creo. No deberías estar tan triste, ¿vale, Brooke? Gracias por traerme, Lía. En serio. ¿Eh? ¿Estás llorando? ¿Eh? Yo... sí, eso creo. Entonces estás triste. ¿Eh? No, estoy... feliz. Más o menos. ¿Feliz? ¿Como felicidad? ¿Verdadera felicidad? No exactamente. Vale. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Tenemos una estatua. Esta es la única que está bien, ¿no? Es bonito. Ah, ¿eso crees? Nunca antes había estado aquí. Es raro. Pero tu casa no está lejos. Lo sé, pero yo no salgo de casa. Hay cosas malas que acechan en el bosque. ¿Y cómo encuentras comida? ¿Eh? ¿Qué tipo de cosas? Solo naturaleza. Da miedo. ¿En serio? Un cervatillo me enseñó que la naturaleza es hermosa. Sí, bueno, mintió. Joder, pobre cervatillo. La naturaleza no es bonita o buena. Está llena de animales malos. ¿Por qué dices eso? Animales rompieron a mi padre y mi madre. Bueno, lo he dicho al revés, pero se entiende. ¿Los rompieron? ¿Como hiriéndoles muy mal? ¿Pero por qué no dices que los mató y punto? Rompieron sus corazones. Había muchos de ellos. ¿Qué tipo de animal? Hace un sonido como... ¡Wolol! Nunca escuché de un animal que haga un sonido como ese. Son terroríficos y malos. Tienes que mantenerte alejada de ellos. No te preocupes. Los animales no me hacen daño. No soy comida que puedan comer. Pero yo sí. Soy comida. Pueden matarme y comerme. ¡Ey! Está bien, Brooke. Estás a salvo conmigo. ¿Cómo lo sabes? No eres un adulto. Mis padres eran los dos adultos, pero tú... No lo eres. Solo eres un estúpido robot. Ay, pobrecita. No... No soy... Lo eres, Camellia. Eres tonta. Joder, pobrecita. Yo... Lo siento, Brooke. Aún estoy aprendiendo. Por favor, tengan algo de paciencia conmigo. Pobrecita. Parecía que se iba a echar a llorar en cualquier momento. Vale, pues... Aquí no parece que haya mucho más. Dos caminos. Oh, Dios mío. Esto parece un laberinto. Joder. No me gustan los laberintos. Lamento lo de tus padres. No lo sabía. Está bien. De todas formas, pasó hace mucho. Pasó muy bien, Adri. Ya lo he superado. Por eso dijiste que el avión no podía arreglarse. No puedes arreglar algo roto, ¿recuerdas? Ah, sí. Es cierto. Te prometo que no es así. Esos podrían ser los únicos animales malos en el bosque, ya sabes. Quizás todos los demás son buenos. Eres demasiado estúpida para ser una optimista. Hey, lo estoy intentando. Ver tu sonrisa es mucho más agradable. Supongo que agradezco que me sacaras de allí. ¿Y arreglar tu avión? Aún no está arreglado. No te adelantes. Vale, vale. En fin. Lía. ¿Qué pasa? Mis piernas duelen. ¿Podemos ir más despacio? ¡No! ¡Claro! Ay, ahora voy más despacito. ¿Por qué? A mí me gustaba ir rápido. Lía. ¿Estás bien? No estoy seguro. Duelen, Lía. ¿Tus piernas? Sí. ¿Es por caminar mucho? Probablemente. Lo siento. No sé cómo se siente el dolor. Y no sé qué hacer para ayudarte. ¿Quieres que te lleve, quizás? ¿Puedes subirte a mi espalda? Que soy un robot súper fuerte. Está bien. Estaré bien. Seguro que está en plan de no quiero que me lleve una chica. Bueno, si estás seguro. No he mirado lo que había por abajo, pero bueno. Paso de volver. Oh, Dios. Ahora voy aún más despacio. ¡Jo, tío! Esto es un coñazo. No me ha gustado eso. ¿A qué es el animal que se cargó a los padres? ¿Qué fue eso? No. ¿Bruck? ¡No! ¡Ay, no, Brooke! No huyas. Vale, voy a guardar un seco. ¡Lol! Me sigue poniendo que está en mi equipo, ¿sabes? Es gracioso. Vale, de suponer que se ha ido por arriba. ¿Bruck? ¿Dónde estás? ¿Bruck? Tío, esto es muy grande. Oh, un arbolito. Brooke, ¿estás bien? ¿Lía? Estás herido. Lo estoy. Tu frente está toda arañada. ¿Te golpeaste la cabeza? Oh, creo que tropecé. No deberías saberlo. Ahm. Hey, no te levantes. Te llevaremos con padre, ¿vale? Le... No hables, ¿vale? Te llevaré. Estará... Ro... To... ¿Qué? 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 R... Roto. Yo... Entonces padre te arreglará. No, yo... Las cosas rotas se pueden arreglar. Y las personas rotas también. Te lo demostraré. No... ¿Qué pasa? Yo... Brooke. Tú... Tú... Tu nombre... Yo... Soy yo, Lía. No deberías ser tan tonto olvidando mi nombre así. ¿Ruke? Tengo sueño. Ah, ¿quieres tomarte una siesta? Me quedaré contigo hasta que despiertes. Vale. Duerme bien. Si es que se despierta. Quizás haya algo interesante alrededor que pueda encontrar mientras espero a que se despierte de su siesta. Entiendo. No sé. No hay nada. Ah, quizás ahora puedo ir por el otro camino. Efectivamente. Ahora volveré y Brooke estará muerto. ¿Qué flores más bonitas? ¿A que son camellias? Recogida la flor bonita. Por favor, que Brooke no esté muerto. ¿O no? ¿Lo estará atacando el lobo? Ah, no. Brooke, mira lo que encontré. ¿Ves? Es una flor. Se ha muerto. ¿Pero no se puede haber muerto por un arañazo? Brooke. Hey, despierta. Has estado durmiendo por 20 minutos. Levántate, dormilón. Vamos. No se está moviendo. Brooke. Despiértate en este instante. O te llevaré compadre. Te cargaré. Brooke, por favor. Por favor. Ay, está llorando. Pobrecita. Padre. Padre. Padre, por favor. ¿Y el padre dónde está? No está. ¿Dónde está el padre? Como sean los huesos. Padre. Lo sabía. ¡Lo sabía! ¿Esto es una calavera? Si los pones piel, podría parecerse a mí. Ah, pues no. Entonces. ¿A dónde tengo que ir? Aquí no. Él no está aquí. Vamos. O sea, tengo que ir mirando por las habitaciones, ¿no? Padre. Padre, por favor. Sal. Quizás en su guarida. Padre. No me gusta estar aquí. No quiero entrar. Vale, sí. ¿Estás arriba? ¡Padre! Pero aquí ya he mirado. Tío, no, 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 no está. Tío, ¿dónde está el padre? Quizás padre es solo uno de esos humanos que son como búhos. Despiertos por la noche, ¿verdad? Un búho por la noche. Un búho nocturno. Pero ¿dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? El padre ha muerto. Tío, pero que no está. Tío, pero que no está. Padre. Apuesto a que sería reprogramada con esto si padre se cansa de cómo soy. Aunque no creo que él sea así. Normalmente le llaman torpe, tonto y solitario. No creo que ese último sea bueno. Él sonreía mucho más antes. Creo que desea que yo sea humana. Tío, o sea, no... Ah, joder, que por aquí puedo entrar. Ahora me doy cuenta, ¿sabes? Padre, por favor. ¿Dónde estás? ¡Padre! ¿Pero veremos al padre algún día? ¡Oh, sí! ¡Existe el padre! Lía, ¿qué? Estás llorando. ¿Qué pasó? Yo... Vamos, Lía. Eres una chica grande. Cuéntale a padre qué ocurrió. Yo... Conocí a un nuevo amigo. ¿Te hizo daño? Sí, justo aquí. Me hizo daño aquí. ¿Tu corazón? Oh, cariño. Si va a herir tus sentimientos, entonces no estés a su lado. De todas maneras, no puedo estarlo. ¿Eh? Murió, padre. Por eso me hizo daño. Ah, ya veo. Estás de luto, Lía. Lo quiero de vuelta. Shh. Lo sé, lo sé. Pero una vez alguien muere, eso es todo. La muerte se mantiene muerta. Pero no entiendo por qué se ha muerto. No sé, tenía problemas del corazón o algo. Es lo único que se me ocurre. Pero... Vamos, muéstrame dónde está para que podamos enterrarle. Padre, espera. ¿Qué pasa? Podrías... ¿Podría el qué? Le prometí a Brooke que arreglarías esto. Ay, pobre. ¿Un avión? Se suponía que haría feliz a Brooke. Se lo prometí. Y tú me contaste que las promesas siempre se deben cumplir, no importa el qué. Así que... ¿Puedes? Parece bastante simple. Solo es una ala fracturada. No tardará mucho en arreglarse. Ahora vamos, enterrémoslo antes de que su cuerpo se pudra. Padre, eso es realmente asqueroso. Mira a quién habla. Mi pequeña metáfora. Vamos. Bueno, al menos ya sabemos que ya puede sentir. Ah, ¿ya? ¿En serio? Me esperaba que al menos se puse a ver cómo le enterraban. No, joder, qué corto ha sido. Sí, bueno, los créditos... Joder, tío, pues... 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 Me esperaba que fuese un poquito más largo. O sea, eso, al menos que me diese para media hora la parte. Esperemos que hayan disfrutado el juego hasta ahora. Que hayan disfrutado conociendo el mundo a través de los ojos de Camellia. Joder, que me esperaba que fueses un poco más largo. No sé, el final me ha dejado un poco... Ah, vale, que hay más. Vale, ya decía yo. Yo no puede ser. Si la gente le duraba por lo menos una hora el juego. Ahora continuaremos su historia. Decía yo. No puede ser que haya terminado ya. Buen día, Lía. Espero que hayas descansado. Cuando estés lista, ven a verme abajo. Te quiero, padre. Mi cama está fría todo el tiempo. No me gusta dormir. O sea, el... Los mensajes de cada cosa van cambiando. ¿Qué sentido tiene? Él solía tener el mismo tamaño que este conejo. Joder, sé que era grande. Muchas de mis partes de repuesto han desaparecido en los últimos días. La pobre está un poco depre... por lo que parece. No tengo nada que hacer ahí. Muy bien. No quería subir. ¿Dónde está? ¿Dónde el sitio esté? ¿Padre? Baja, Lía. Tengo algo que mostrarte. ¿Qué es? ¿Padre? ¿Por qué está...? ¿Qué? Que ha cogido a Brooke o algo. Le ha hecho robot porque tiene ahora las orejas ahí como unos audífonos. Hola, ¿eres tú mi hermana mayor? Ay, pero ha perdido la memoria. Pobrecito. Adelante, Lía. Él es tu nuevo hermano menor. Vas a enseñarle como él como él y los animales... A ver, vas a enseñarle como él y los animales te enseñaron, ¿vale? Padre, no puedo... Tú puedes, Lía. Vamos, ahora eres una hermana mayor. Así que... ¿Lo eres? ¿Lo eres? Sí, lo soy. ¡Yay! Tengo una hermana mayor. ¿Cómo debería llamarte? Lía está bien. ¿Y cuál es mi nombre? Eh... ¿Padre no te dio uno? No, sigue llamándome pequeño. De todas formas, no soy tan pequeño. ¿Eh? Eh... Entonces te llamaré Brooke porque eres... ¿Por qué soy? Porque eres mi lindo hermano mayor. O sea, joder, mayor, menor. Y... Hey, Lía, ¿por qué tu pelo está recogido? Oh, oh, es porque es largo y puede meterse en el camino. ¿Lo es? ¿Qué tan largo es? Quiero... Quiero ver qué tan largo es. Vale, un momento. Oh, vamos a verla con el pelo suelto. ¿Ves? Está mona también así. Wow, ¿es tan largo? Yo también quiero tener el pelo largo. Ah, pero quizás te tropieces si es tan largo como el mío. No, no lo haré. Tengo muy bien equilibrio. Joder, tengo muy buen equilibrio. Me está viniendo la racha de leer mal. No creo que eso sea posible. Oh, pero quiero un bonito pelo largo para cepillar. Pues cepílléselo a ella, ¿no? ¿Y si lo mantengo suelto para que puedas peinarlo siempre que quieras? ¿En serio? Claro. Y toma, puedes tener mis cintas del pelo para que puedas hacerme coletas siempre que quieras. Ah, gracias, Lía. Voy a enseñarle a padre lo que me diste. No sé si ahora me ha cambiado. No, no han cambiado los diálogos. Oh, pero me parece una pena eso de que, claro, al fin y al cabo está vivo, pero ha partido toda la memoria y demás. ¿Eh? Uy, joder, está hablando ella. Creí que por un momento pensé que estaba hablando él. ¿Ah? ¿Estás esperando a padre? Ah, está tardando una horrorosa cantidad de tiempo. No me jodes que ahora se ha muerto el padre. ¿Tocaste? Sí, pero no respondió. Entonces quizás se haya dormido. Vamos, juguemos por ahora, ¿vale? Vale. Tengo la sensación de que se ha muerto, no sé por qué. Eh, tengo que ir aquí, ¿no? ¿Qué hay ahí? Nada especial. Padre quizás se decepcione si entramos. ¿Qué significa decepcione? Como, eh... Cuando alguien hace una promesa y la rompe. ¿Lo ves? Lía sabe describir mejor que Brooke. Oh. Mejor no vayamos ahí. No sé, a lo mejor cambiaba el diálogo o algo. Tengo que venir aquí, supongo. Esa cosa es tan grande como yo. Es un conejo real, joder. Pues sí que tiene que ser grande el conejo. No, no lo es. Es un peluche, tontito. Ah, pero mira. Me está abrazando. Ah, también te puedo abrazar a ti. Lía, para. Hace cosquillas. Mira todos esos vestidos. ¿Son todos el mismo? Sí, los son. Pero me gustan. Pero, ¿y este lía? Está todo sucio. ¿Jugaste afuera o algo? Algo así. Este vestido es súper duper especial para mí. ¿Eh? ¿En serio? ¿Cómo? Bueno, conocí a alguien muy especial cuando lo llevé. ¿En serio? ¿Quién era? Era un buen amigo. Ah, ah. ¿Cómo se vería? Ah, veamos. Era bajo. Y tenía el pelo castaño claro. Y llevaba una gran sudadera verde. Pero sin pantalones. Ah, ¿que no llevabas pantalones? ¿Que no lleva pantalones, Brooke? No, ahora me doy cuenta, ¿sabes? ¿Cómo yo? Exactamente. Se veía como tú. ¿Y cuál era su nombre? Ah, era Brooke. Ese también es mi nombre. ¿Qué le pasó? Se fue. ¿Cuándo volverá? ¿Tendré que irme cuando vuelva? Claro que no, tontito. No sé cuándo vendrá. Pero cuando lo haga, ambos le diremos hola, ¿vale? Vale. Ay, me da mucha pena, tío. Por eso todas mis cosas habían desaparecido. Lía, ¿pasa algo? Ah, para nada. Oh, vale. ¿Y esta cosa? Eso es un caballete. Yo pinto con eso. Wow, ¿me puedes pintar? Está bien, decide una pose. Oh, le pinta. Ya está, ¿qué piensas? Eso es súper guay. Quiero intentarlo también. Creo que necesitamos primero un nuevo caballete. Le pediré a padre que traiga extras a partir de ahora, ¿de acuerdo? Así que no puedo pintar ahora. No, pero más tarde podrás. Oh, vale. Ok. ¿Ahora qué? Ah, anda. Ahora le han puesto esta habitación como si fuese la de Brooke. Con la camita y demás. Esto es lo que padre estaba escondiendo. Brooke, mira. Tu propia habitación. Que es mucho más pequeña que la mía. Mi propia habitación. Yay. Pues veamos qué tiene por aquí. Mi propia ropa. Lía, mira. Tengo todas las bonitas sudaderas verdes que tengo. O sea, mira todas las bonitas sudaderas verdes que tengo. Joder, ¿por qué siempre les da la misma ropa? Qué triste, ¿no? Mi propia cama. Wow. ¿Y qué ha hecho con el esqueleto? Sí, porque no puedo ir al escritorio. Y ya, ¿no? No hay nada más. Ah, vale. Brooke, espero que te guste tu nueva habitación. Es toda tuya, padre. Vale, pues supongo que era esto lo que tenía que mirar. A lo mejor ahora ya viene. Parece que sí. Padre, ¿ya has acabado ahí abajo? Padre. ¿Se ha muerto? ¿Qué ha sido eso? ¿Pasa algo? Nada malo, padre. Brooke solo quería mostrarte lo que te he dado. Sí, mira, padre. Lía me dio sus cintas para el pelo. ¿Y por qué te los dio, pequeño? Para que pueda hacerle coletas siempre que quiera. Qué bonito. Debes ser un chico muy afortunado por tener una hermana mayor como Camellia. Lo soy, lo soy. No soy tan especial. Eres muy especial, Lía. Eres la única niña que tengo. Pero Brooke es tu único niño, ¿cierto? Eso también. Ambos sois especialmente importantes para mí. Padre, no me beses en la mejilla. Hace cosquillas. Piojos, LOL. Dime, ¿qué hora es? Son las... Quizás sobre las nueve. No es tan tarde. Ah, pero sabes que no me gusta que te quedes hasta muy tarde, Lía. Es una carga para tu cuerpo. Ahora, ¿a qué hora te despertaste? ¿Ocho? ¿Y cuántas horas hacen eso? ¡Trece! Sí, Brooke, trece horas. ¿Y qué significa eso, Lía? ¿Hora de dormir? En efecto. Vamos. Pero, Brooke... También se va a dormir. Vamos, los dos. Os arroparé a ambos. ¿Al padre no se le va a ver nunca la cara? ¡Lía, despierta! ¡Por favor, Lía! ¿Qué pasa, Brooke? Le ha pasado algo al padre. Va a pasar algo al padre, o sea, lo sé. Está muy oscuro. No me gusta. ¿Te da miedo la oscuridad? Sí. Hay sombras que van a venir a atraparme. Pobrecito. No seas tonto. Las sombras no hacen daño. Pero, Lía... Vale, puedes dormir conmigo esta noche. Pero solo esta noche. Mañana tendrás que dormir en tu cama, ¿vale? Vale. Vale. Qué bonito. Han dormido juntos. Ah, padre está en la ciudad hoy. Aunque quería que nos quedáramos dentro. Así que necesitaré mantenernos ocupados. ¿Quieres hacer algo en particular, Brooke? ¡Jueguemos! Juguemos al juego de esconderse. ¿Juego de esconderse? Sí. Yo me escondo y tú me buscas. Vale, vale. Contaré hasta 30. Así que mejor que te vayas yendo. 29, 30. ¿Listo o no? Allá voy. Veamos, veamos. Me pregunto dónde se está escondiendo, Brooke. ¿Estás ahí? No parece. ¿Estás bajo la cama? ¿O no? ¿En una caja? Tampoco bajo la cama de padre. No creo que se esté escondiendo aquí. ¿Por qué no? Puede estar debajo de su cama. Uy, cómo estoy. No creo que quepan esa abertura tan pequeña. Bueno, sí, he sido un poco tonto. No bajo el sofá. Creo que es demasiado pequeño para que se esconda incluso Brooke. Tampoco aquí. Bueno, no sé que hay uno en el inodoro o algo. Qué alivio. No como tú, ¿eh? A ver si se ha metido en la oficina o algo. O en la habitación esta. Tampoco bajo la mesa. ¿Quizás aquí? Él no. Padre va a estar tan enfadado si llega a casa y no se encuentra ahí abajo. Espero que te estés escondiendo en otro sitio, Brooke. Pues sí, estaba ahí. Nunca he estado aquí antes. Debería encontrar a Brooke y volver arriba. A ver, voy a cotillar. Ah, no me dice nada. Brooke, ¿no te dijimos que no tienes permitido estar aquí abajo? ¿Le... ¿Lea? Vamos, necesitamos volver al piso de arriba. Padre se enfadará. Pero, ¿Lea? Brooke, vamos. ¡Lea, espera! ¿Para llegar el padre o algo? No. O sí. Ah, pues no. Brooke, ¿no te dijimos que no tienes permitido ir a la guarida de padre? Sí. Hay todo tipo de cosas peligrosas ahí. Como monstruos. Yo no vi ninguno. Vamos, juguemos más. Oh, vale. ¿Te vas a... ...esconder ahora? Creo que soy muy grande para esconderme. Pero tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? Quiero verlo. Vale, reúnete conmigo en mi habitación. Oh, soy Brooke. ¡Biii! Vale, ¿estás preparado? Lo estoy, lo estoy. Vale, cierra tus ojos. Vale. A ver qué le da. ¡Ábrelos! Ah, el avión, seguro. ¿Es un regalo? ¿Para mí? Lo es. ¿Por qué no lo abres y miras lo que hay dentro? Ya le quité la cinta para ti. Vale. Ah, pues no, ahí no cabe el avión. Qué monos. ¿Qué... ¿Un juguete? ¿Para mí? Sep, es un avión de juguete. Joder, pues sí lo era, pero en esa cajita nunca había un avión. Padre lo arregló y quería dárselo a alguien muy especial para mí. ¿Soy especial para ti? Claro que sí. Eres mi precioso hermano pequeño. Jeje. Di, ¿tener este avión te hace feliz? Soy feliz mientras esté contigo, Camellia. Incluso si no tuviese este juguete, sería súper feliz contigo. Me alegra oír eso. Yo también soy feliz mientras esté contigo, Brooke. ¿Tú no crees que Padre se enfadará conmigo por entrar en su guarida, no? Siendo sincera, no creo ni que se dé cuenta. Bien. Lía, Lía, juguemos más. Vale, vamos. Vale, ahora estos son los verdaderos créditos. No más sorpresas. Espero que hayáis disfrutado. Si tenéis alguna pregunta, ta, ta, ta. Vale, o sea, ahora esto ya es de verdad y termina así. Ope, es que no sé, es un final como... Me gustaría agradecer especialmente a Hine y mis amigos. Blah, 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 sí. Pues no sé, el juego ha estado bien, pero no sé, el final como que deja muchas cosas sin saber, ¿no? No sé. Y ya, final del juego. No sé, a ver, el juego está bien, me ha gustado, ha sido bonito, pero ha dejado muchas cosas sin responder. Como por qué exactamente se murió Brooke. Y qué les pasó también a sus padres, porque por un arañazo en la frente no se va a morir. No sé, solo se me ocurre eso, que tuviese algún problema de corazón o algo y por eso dijese lo de que está roto. No lo sé. Y luego lo del otro Brooke, no sé, ha sido un poco extraño. A ver, ha estado bien el juego, pero... Pero al final ha sido un poco raro. Pero bueno, igualmente me ha gustado. Así que bueno, espero que a vosotros también os haya gustado este juego cortito. Y bueno, realmente no iba ya a grabar más hasta que vuelva de vacaciones, pero voy a hacer otro jueguecito, porque es uno especial que me he encontrado hoy. Y básicamente es que me han hecho otro juego, entonces ya que estoy quiero jugarlo, ¿no? Por curiosidad, más que nada. Entonces ahora me pondré a editar esto y luego me pondré a grabar el otro a ver qué tal. Así que nada, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. En un rato traeré ese otro juego. Y ya sí que sí, ya no habrá más vídeos hasta que vuelva de... Hasta que ya no vuelva el día 30. O sea, el día 30 es cuando ya habrá vídeos. Y nada, pues adiós. Hola, ¿qué estás haciendo? Yo estoy mirando cosas. ¿Eh? ¿Qué tipo de cosas? Mis propias cosas. ¿Por qué te importa de todas maneras? ¿Importar? ¿Eso es lo que estoy haciendo? ¿Qué? Oh, lo siento. Seguro que tengo mejores formas que las que estoy mostrando. Hola, mi nombre es Camelio.